Y ahora vamos al escenario, por favor, pasen por acá. ¿Estoy equivocado de lo que dije? No. Es Martes. Es Martes, ¿eh? Martes Negro. Bueno, este... Usted habrá presenciado, atónito, hoy... Lo llamo y no me contesta. Voy a poner la canción, el teléfono llora. Estoy llamando a... La Roque. Al Cuervo La Roque. Hoy lo llamé desde la radio, al Cuervo, y me dijo el prensa, no sé quién era, le dijo a mi producción, no puedo hablar ni hoy ni mañana. Eso es lo mismo que decir, no puedo ir de cuerpo ni hoy ni el sábado. ¿Qué sabés? Mañana por ahí tenés un minuto. Ningún kirchnerista quiere hablar conmigo. Tengo un problema enorme, no quiere hablar Milley. Milley dijo, con vos no voy a hablar jamás. Ningún kirchnerista quiere hablar conmigo. ¿Tiene el culo sucio, hermano? ¿Qué les pasa? ¿Tiene miedo que le pregunte algo? Y yo con el cuervo tengo buena onda. Quería preguntarle, ¿cómo es esta historia? A ver, todavía no entendí. Si Cristina estaba con Macri cuando llegó Alberto, si Alberto es el albertismo y Cristina el cristismo y Alberto le ganó, y Alberto después dijo, la pongo de vice porque es la primera minoría. No sé, porque ahora se están peleando entre ellos y después Alberto en un discurso le contesta y dice, ¿cómo dijo? Yo no tengo nada, no es nada mío. El gobierno no es mío, yo no soy el dueño del gobierno. Yo no soy el dueño del gobierno, sí, maestro. Con esa excusa nunca va a pagar los afanos de la vacuna. Usted es el dueño del gobierno, usted está a cargo del gobierno. Si usted usa el gobierno para que su mujer viaje en los aviones nuestros que pagamos nosotros gratis, para hacer fiesta en la quinta, para comer calamares, jamón pata negra, todo lo que está en la lista de que gastan 25 millones de mangos cada tres meses para la quinta presidencial y para la Casa Rosada. Si ustedes disfrutan de las mieles del poder, el poder es suyo, no es mío, si no yo estaría comiendo jamón pata negra y no le compraría el chinito. Entonces, realmente, creo que se tienen que poner de acuerdo en el conventillo que están haciendo, en el quilombo que están haciendo, ponerse de acuerdo para... No me distraigan, carajo, vino Granata. Quiere bailar. Quiere bailar, ya bailamos, ya te están. Estás hablando vos, volvés, con la otra. Están peleándote con todo eso conventillero. Que había una ahí morocha que no sabía ni de qué hablaba y te preguntaba. Vos, esperá, la Granata, ya te con vos. ¿Qué haces, Leo? Entonces, viene gente a saludar. Esto es como un club nocturno. Quiero amor. Una boite. Bueno, entonces, digo, se pelean entre ellos como si uno de ellos no lo hubiera puesto al otro. Claro. Y la gente no se da cuenta. Dice, ¿viste lo que contestó Alberto? ¿Viste lo que dijo el cuervo Larroque? Hoy Lilita Carrero dijo algo terrible. La verdad, chicos, ¿pueden hacer silencio o me voy? ¿Quieren quedarse ustedes acá o me voy yo? Escuchame una cosa. Hoy Lilita estaba con Johnny Viale. Y dijo, el cuervo Larroque. Dice, no, yo un día lo vi a ese chico que me gritó, no sé qué cosa. Pero me dijeron, no le desbola porque está drogado. ¡Pum! Una bomba en la prueba. Yo creo que para que no haya sospechas a los chicos de la cámpora habría que mandarlo a hacer a todos una rinoscopía. Pero no lo digo mal, lo digo bien. Digo que realmente para que no los acusen de que están fuera de sí cuando hablan, porque están con los ojitos que se les piantan. Y no solo a los de la cámpora, también a los de Cambiemos y también a los de Milley. Hacer una rinoscopía. Porque sinceramente una vez acusaron a los políticos hace mucho de que se falopeaban en el Congreso. Y a veces hacen boludeces que creo que están drogados o son muy hijos de puta. Y yo prefiero pensar que están drogados, porque si son tan hijos de puta no sé para qué se hacen votar. Recién escuchaba a Granata, que ahora la voy a hacer pasar. Nadie la invitó, viene a chumear acá al pedo. Pero va a pasar porque es mi amiga. Pidió el servicio cívico y estaba Brevoni. 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 Bueno, y le decía que era una locura. Y todos le decían, todo contra Granata. Es una locura. Claro, es mejor verlos morir en la esquina. Verlos morir pasó de falopa. Verlos morir sin profesión. Claro, pero si los chicos tienen un servicio cívico que los haga salir en un año con una profesión, ¿cómo los llevó a la 9 de julio? Si los chicos tienen laburo, ¿cómo llevo a los pobres? Otra cosa que habría que hacer, además de la rinoscopía, a todos estos nietos que llevan a toda esta gente a la 9 de julio, como Graboi, Brevoni, Delía y todo esto, habría que meterlos en cana inmediatamente por sinvergüenza, por especular con los pobres, por manejar a los pobres como esclavos. Entonces, si vos empezás a sumar la cantidad de cagadas que hay en la Argentina hoy, la cantidad de desastres que hay en la Argentina, te das cuenta que están peleando como la mafia, ¿no? A ver quién esconde mejor el whisky. Realmente, creo, hablando de todo un poco, esta página, que ya la tenemos denunciada, se pasan mi número, son un montón de pelotudos, que se pasan mi número y me llaman, ¿viste? Para que yo los bloquee. También se lo hicieron a mi ley, o sea que no es de mi ley ni de ningún político. Es un grupo de idiotas sin vida y mi abogado ya hizo la denuncia, ¿ves? Ponen babia el número de teléfono y van todos los tarados escribiendo abajo. Por eso te digo, el país está en una anarquía, en una degradación genética estrepitosa. Cuando alguien propone algo para sacar a los pibes de la droga, se le tiran encima los trans, las trans, las chiques, los chiques, los kirchner. ¿Por qué tanta necesidad de que la gente no tenga cultura? ¿Por qué tanta necesidad de que los pibes no tengan laburo? ¿Por qué tanta necesidad de que cuando vos sos un pibe y lo querés llevar al colegio? Y hoy le decían a Granata, ¿por qué tiene que ser obligatorio? Porque yo me crié con una escuela del Estado obligatoria. Y a vos te obligaba el Estado a ir a la escuela, porque si no, iban a encarar a tu viejo. La educación tiene que ser obligatoria y gratuita. Y la obligación es que el Estado le dé un continente a esos chicos que 20 años de populismo hizo mierda y mandó a la calle a vender falopas, a matar gente, a chorear desde una moto y que después pasan estos rastreros, que son los capangas, los juntan a todos y se los llevan a Plaza de Mayo para sacar fortuna y bienestar social, quedarse con un pedazo y repartir las migajas entre esta gente. Entonces es hora de empezar a tomar el toro por las astas. Ya me hartaron las pelotas la pelea entre Alberto, Cristina, el Cuervo Larroque, el Rengo Menéndez y el Ciego Julián. Ya me tienen las bolas por el piso. No hacen nada, el gobierno está inútil, está en picada, en caída libre. La amistad de Alberto con Putin nos cerró las puertas del mundo. Estamos hechos mierda y encima ahora, como si fuera poco, Cristina que está terminada, desamparada, sola como se merece y arruinada porque no tiene nada en su vida, más que plata escondida, nada, hasta los testaferros se le están yendo, quiere volar todo, quiere explotar todo porque la única forma que tiene de zafar es inmolarse con la Argentina entera. Y dentro de su cabecita perversa, lo mejor que puede pasar es que vuele a la mierda la Argentina, que haya un 2001, que en medio de todo el quilombo ella se pueda fugar y que algún pelotudo chupaculo de ella diga, como Ebe de Bonafini, es la ídola de los argentinos, es la única inteligente y que ella quede en la historia, en la triste historia de su vida, como la presidenta que no pudo volver a ser presidenta porque hubo un golpe de Estado en la Argentina. Lo que dijo hoy el Cuervo Larroque es un golpe de Estado. De acá a la luna. Espero que la justicia tome cartas en el asunto. Decirle al presidente lo que le dijo Larroque hoy es sacarlo del poder. Es como le prestamos el poder y lo sacamos. Es terrible. A ver si la justicia toma cartas en el asunto. Hace un mes que estamos con un golpe de Estado encubierto. Hace un mes que desde que Cristina dio la orden desde el Patria de la banda y el bastón, no es el poder, porque, bueno, Cristina quiere hacer volar a la mierda a la Argentina. Quiere explotar a la Argentina para salir indemne. Porque se ve perdida. Perdida por la justicia, perdida por la gente, perdida por la sociedad. Y todavía en su cabecita loca piensa, piensa que algún día alguien por la calle le va a decir ¡Ay, Cristina, si no hubiera estado usted, esto era un desastre! No, precisamente es al revés. Cristina Kirchner, esto es un desastre porque desgraciadamente hace 20 años que está usted.